Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues acá con la novedad de que ya me llegó la gripe aviar. Pero yo creo que este anda para todos. Es que estos cambios de clima que han sucedido en estos últimos días, creo que están ayudando a que todos nos estemos enfermando, la verdad. Es cierto. Así es que ni modo, vamos a tener que ver cómo nos la arreglamos. Ahorita acabo de pedir que me traigan una virogrita, aunque sea, pero vamos a ver si me hace efecto así como ando, porque recién empezando me va. Bueno, ustedes me escucharon ayer que andaba ya algo mal, ¿verdad? Se recuerdan. Pero sí, este, vamos a ver, a ver qué tal el día de hoy. Muy bien, vamos a esperar a que se incorporen, ¿verdad? Ya que hoy es día viernes y el cuerpo lo sabe y tenemos clase, ¿verdad? Entonces vamos a, necesito hablar un poquito con la mayoría, ¿verdad? Espero que hoy se conecten. Hay trece ahorita, ¿verdad? Espero que se vayan conectando, ¿verdad? Para verificar un poco cómo vamos con los contenidos, ¿verdad? Que eso me interesa bastante ya de que es una de las cosas que nosotros, bueno, en mi caso, nosotros como tutores no evaluamos, sino que lo evalúa la plataforma, ¿verdad? Entonces, necesito que por lo menos estén los diecinueve, por lo menos, vamos a esperar unos segunditos más. Buenas noches, Edwin, bienvenido. Bienvenido. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Edwin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ya esperando la plaza. Vaya, qué bueno, me alegro. Yo por acá esperando a todos aquí, ¿verdad? Peina, buenas noches, bienvenida. Bienvenida. Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, nada más estoy. Profe, solamente comentarle, tengo varias de la semana pasada, de la semana dos y los ejercicios de la semana tres. Tengo pendiente de hacerlo. Ya estuve revisando los videos y también los ejercicios y espero ponerme al corriente hoy, el fin de semana. Sí, gracias, Reina, que eso es a lo que quería llegar en este momento, ¿verdad? Mi intención ahorita, pues, es ver cómo vamos con los ejercicios, ver cómo vamos con la plataforma, más que todo, ¿verdad? Porque lo importante ahorita aquí es la plataforma, ¿sí? Entonces, los ejercicios, bueno, como les dije, una promesa es una promesa y quienes hayan llegado a cumplir con los ejercicios que me envíen al Drive, van a recibir un diploma de mi parte. Nada que ver con inglés corporativo, ¿ok? Entonces, yo espero de que esas notas se vean reflejadas también en la plataforma y en el Drive, ¿verdad? Yo en el Drive esta semana sí he estado un poco complicado debido a que estoy creando el curso que les mencioné de Excel para tablas dinámicas y gráficos dinámicos, que espero que lo tengamos listo el próximo mes para impulsarlo en las empresas. Es un pequeño comercial, ¿verdad? Viene súper bonito. Créanme que me estoy fajando porque quede un programa bastante sólido, ¿verdad? Y algo muy importante en ese curso que se van a ver los dashboard, que son prácticamente pizarras con una serie de gráficas dinámicas y tablas dinámicas, ¿verdad? Entonces, este, es lo nuevo que viene en ese curso, ¿sí? También vamos a implementar bastante lo que son los ejercicios, los casos prácticos. Entonces, este, por esa razón es que me he desligado un poquito, ¿verdad? En la revisión, pero sí, yo este fin de semana me comprometo a revisar ahí, a ver cómo vamos, pero me gustaría escucharlo, ¿verdad? Ya, ya, Reina, creo que fue la que mencionó de que, de que ya está, este fin de semana se va a poner el día con lo pendiente de la semana dos y a ponerse el día hasta la semana, hasta lo que va de la semana, ¿verdad? Recuérdense que el martes terminamos la semana tres, ¿sí? Entonces, viene la semana de caída, le llamo yo, donde vamos ya como de salida, ¿verdad? Entonces, el miércoles, el martes veintiocho que terminemos, ¿verdad? Ese día se va a cerrar el curso en la plataforma. Entonces, yo les voy a dar, a más tardar, el dos de marzo, para que entreguen todo lo que tengan que entregar en el dry, ¿verdad? Y haber terminado el veintiocho con la plataforma de inglés corporativo, porque ese es un, es algo que sí debemos de finalizar ese día, ¿ok? Así que el examen de medio curso y los, y los quiz de la semana tres y cuatro tienen que estar finalizados el mismo veintiocho, ¿ok? Así que vayan apuntando por ahí. Eso, los quiz los pueden ir avanzando. Ahí en la plataforma hay lectura, está, está el material de apoyo para ustedes, ¿verdad? Son pocas las personas que he visto que han estado participando en los foros también, dejando preguntas o compartiendo algún, algún punto, ¿verdad? Este, en cada tema hay un foro, entonces en ese foro hay que participar. Claro, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, háganla ahí, ¿verdad? Para eso está la plataforma, para que la ocupemos entre todos. Profe. Díganme. La participación en los foros es obligatoria o, o solo si se tiene algún tipo de pregunta. Correcto. No es obligatoria, ¿verdad? No es obligatoria. De ahí lo obligatorio es realizar los quiz, el examen de medio curso y el examen de fin de curso. Esos son obligatorios. Y otra cosa, llegar al 80, o sea, es que usted me, algunos me dijeron, mire profesor, pero yo ya hice el examen o los quiz, pero algunos quiz no llegaron al 80. Entonces, para que ustedes aprueben el curso, los quiz deben de llegar al 80%, o sea, al 80 de nota o hasta el 10. Entonces, ¿sí? Porque si no, no me le van a dar el diploma por ese, por ese quiz, por un quiz que usted no haya, no haya llegado al 80. Estamos, no sé si se, se logra comprender esta parte. Sí, profe. Ok, y los demás ahí en el chat me pueden escribir, ¿verdad? Sí. Alma, muy bien. Sí, porque si ustedes no llegan al 80, es como que no hayan llegado a la nota mínima. Y cuando se promedie todo el curso, por un quiz que no haya llegado al 80%, por ese se puede quedar. ¿Sí? Estamos. Bueno, después de que iniciamos con este breve plática con ustedes, ¿verdad? Quiero aclararles, ¿verdad? De que para esta semana, bueno, ya hoy ya la finalizamos. Para esta semana que finalizamos el día martes, ¿verdad? Espero que ustedes ya vayan viendo el material de apoyo que está ahí en la plataforma, ¿sí? No son videos tan largos. Son videos que a lo mucho hay uno que se pasa de cinco minutos, pero no son tan largos. Sí, así es que los invito a que revisen ese material y si hay preguntas, vayan al foro de ese tema y me ponen la pregunta. Sí, yo estoy, dígame. Yo estuve revisando los videos que aparecen ahí en la plataforma, pero aparece, no sé si yo me equivoqué en los videos, pero yo vi a un señor de bigote que sale hablando en inglés, ¿esos son? ¿En inglés? ¿En serio? Sí, a mí en inglés me sale. En serio, permítame, no, no, no tienen que ser en inglés. Bueno, déjeme checar algo rapidito, si no vamos a tenerle que informar al coordinador para que le haga las actualizaciones, actualizaciones porque no tienen que estar en inglés, tienen que estar. Por eso no, no los terminé así una, una vista rápida, le di porque, porque todo está en inglés. No, tienen que estar en español, vaya, espérame, quiero ver que me cargue ahorita y les, y les comento. Bueno, voy a compartir pantalla. Pero si es el del señor con bigote. Sí, es de, ajá, tiene que salir un señor de saco, un señor gordito de saco, pero no tiene que estar en inglés, tiene que estar en español. Veamos, material de apoyo. ¿Cuál fue el que usted vio, Reina? Comencé viendo el primero. El del ejercicio ocho, está mal el video. Edwin, ese video, ¿cuál es? El de la plataforma, aquí donde estoy, o de YouTube, me confirma. Veamos, navegación. No, Edwin, Edwin, que me está poniendo que hay un ejercicio ocho del video que está, está mal el video, me dice. Sí, pero que está mal el video del, de la clase número ocho. Es la uno, la que está, no es la ocho. En la plataforma. Permítame, quiero ver. Pero, este es el tema de hoy, miren, el de serie de relleno. Aquí está la plantilla, pero no veo ninguna de, con donde sale el señor gordito. Revise, me manda captura, por favor, este, Reina, de ese video, para checar, porque quiero ver el código de acá arriba. Si no, así lo voy a, lo voy a, vamos a ver, porque usted tiene, usted es del grupo G1C. Creo que sí, porque yo tengo el G1C y el G2C. Por eso le pregunto, tal vez en el G2C está, está el problema. Permítame. No. No, fíjese que no, no me aparece. Pero a mí, a mí me aparece, profe, en el, el curso que inició el. No, no, no. Veintitrés de enero, si no me equivoco, que fue colgado ahí. No, no, no. Entonces usted, usted quizás se está refiriendo a los videos que aparecen aquí. Creo que sí. Vaya, porque los videos que están aquí, algunos videos se van subiendo. No se suben a la, el, digamos hoy termino esta clase y mañana ya está ese video. Hay algunas veces que queda un video donde está un señor de bigote. Ah, pues no, ese no es el, ah, ya lo entendí. Entonces, permítame, entonces, los videos, este, ya está, este, ya está, este. Este, este dicen que es el que está malo, el de video 8, Karen. Sí. Pero no, dice video 8, veamos. Permítame, vamos a ver. Ah, sí, es correcto, pero, porque tiene el, todos los demás videos están bien, ¿verdad? Pero si yo se los he mandado al grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp sí está bien. No, no, tampoco, porque yo me metí también a ese, el de grupo de WhatsApp y ese mismo video es, ese mismo que está viendo usted ahorita. Ah, es cierto, maestro, lo que dice la compañera, a mí me pasó lo mismo. Bueno, voy a revisar, entonces, ¿sabe lo que voy a hacer? Les voy a compartir mi repositorio para que, bueno, ya voy a, ya le voy a confirmar, informar a mi jefe, porque no sé por qué aparece ese, y ya lo voy a ir a revisar a YouTube, pero es raro. No, no debería de ser ese. Bueno, vamos a iniciar, porque si no, van a regañar. Vamos a iniciar. El tema es bien corto, ¿verdad? Es por eso que me tomé el tiempo de trabajar eso ahorita y estas dudas, y ya voy a revisar eso, porque sí me parece bien raro, ¿verdad? Ya, ya, ya revisé el video, ¿verdad? Vaya, ese sí. Vaya, y cuando a usted le salga un video con, eh, con este señor que les mencionó un bigotudo, que arriba en el link dice EDX, ese es un video de relleno, ¿sí? Entonces, este, ese video de relleno se va a sustituir por el que es, pero ese todavía, cuando lo vean así, es porque todavía no se ha, no se ha puesto el video ahí. Oye. Bueno, vamos a seguir. Ok, gracias. Ya vamos a corregir ese detalle, ¿ok? Muy bien, vamos a iniciar. Hoy vamos a trabajar, como siempre, ¿verdad? El tema, el objetivo, vamos a tener una introducción, el tema, qué son las series, tipos, ejemplos, demostración, consultas y cierre. Como siempre, esperando que ustedes tengan una, una pregunta, ¿verdad? O tengan alguna duda dentro del, del, de la clase. El tema de hoy es series de relleno. Una pregunta, ¿quiénes de ustedes ya habían utilizado o ya conocen la serie de relleno? A ver. Veamos. ¿Quiénes ya las han, las han usado o visto? Es que tenemos que tener un relleno. Ajá. ¿Nadie? ¿No conocen el tema o no lo, no lo reconocen? Perdón. Ok, veamos ahí los demás. Bueno, tal vez sí, pero así como se los estaré diciendo yo, quizás no lo reconocen, ¿verdad? Tal vez. Pues, uy, Alma me dijo, boom, porque habrá sido. Ok, muy bien, veamos entonces de qué se trata. El objetivo de la sesión es aplicar métodos de serie de relleno dentro de Excel, haciendo uso de los métodos correspondientes. Métodos correspondientes aquí nos referimos a la, a cómo obtener o cómo rellenar de forma automática algo, ¿sí? Algo, algo así como lo que hacemos cuando hacemos una fórmula, una función y tenemos una tabla y queremos rellenar esa tabla con, con esa misma fórmula, ¿se recuerdan? Pues algo similar es lo que vamos a ver a continuación. Veamos. Series de relleno. La herramienta de series de relleno es una herramienta muy útil que permite rápidamente rellenar series de celdas con valores consecutivos. Escucha bien, este es el punto clave. Con valores consecutivos, es decir, números, ciertas palabras, etcétera. Ya lo vamos a ver, fechas, días de la semana, meses, años y otros tipos de datos. Excel utiliza patrones inteligentes para completar automáticamente las celdas en una columna o una fila en función de la información que se haya ingresado en la primera celda. Vean esto que es bien importante, o sea, Excel tiene esta heurística de patrones inteligentes. Es como cuando usted escribe, por ejemplo, en una celda, en una misma columna, ¿verdad? Tiene una celda que puso los días de la semana, sí, el texto. Y usted empieza escribiendo en otra celda los días de. Entonces Excel entiende que hay un patrón en la misma columna que se puede usar y le dice, ¿será este? Complementando con un texto en negrita, en selección, en seleccionado, perdón. Entonces Excel le está diciendo, ¿será esto lo que quieres escribir? Entonces le ayuda con ese patrón, sí, ese patrón inteligente. Las series de rellenos son específicamente útiles cuando se trabaja con grandes cantidades de información al realizar tareas repetitivas. Por ejemplo, imagínese que yo tengo que poner un, hacer un calendario con los días de la semana, por ejemplo. Sí, entonces yo pongo lunes, martes, miércoles y sigo de ahí en adelante. ¿Pero qué sucede? Eso lo estoy, ese patrón, yo lo estoy escribiendo. Pero Excel me ayuda a través del patrón inteligente a completar hasta donde yo quiero que se muestre la serie de complemento o de relleno. Sí, en este tema vamos a explorar cómo utilizar la serie de relleno y cómo pueden ser personalizadas para satisfacer nuestras necesidades específicas. ¿Qué serían esas necesidades específicas? Bueno, hacer, terminar de rellenar una columna o una serie de filas, ¿verdad? Esto es lo que nos va a ayudar en sí, ¿verdad? A maximizar un poco el rendimiento o el proceso de creación de ciertos elementos. Aprenderemos cómo crear estas series de fechas, números, textos y otras opciones avanzadas para que podamos sacarle el mayor provecho a la herramienta de Excel. Fíjense cómo es de interesante. Es un tema muy sencillo, pero obviamente yo me imagino que cuando lo veamos en la práctica, ustedes van a decir, ah, eso yo ya lo hacía o eso ya lo había visto, ¿verdad? Pero no sabíamos cómo se llamaba, ¿verdad? Veamos un, ¿qué son las series de relleno? Ya en concepto, ¿verdad? Las series, conocidas también como auto relleno, fíjense bien, se le conoce como el conjunto de datos que guardan una relación entre sí. Por eso se le llama serie de relleno. Si yo traigo, digamos, un número y quiero, por ejemplo, hacer una nómina de 100 empleados, yo necesito hacer un pequeño procedimiento por ahí para poder obtener la serie del 1 al 100, ¿sí? Estamos. Excel, de manera predeterminada, trae incorporadas un par de series como, por ejemplo, los días y los meses. Ah, los días de la semana, de lunes a domingo, o los meses del año, de enero a diciembre. Ya lo vamos a ver en la, en una imagen que tengo por acá. Entonces, si nosotros escribimos en cualquier celda el nombre de un mes, no importa el orden, como dice ahí en la teoría, y arrastramos, entonces Excel nos podrá decir, oiga, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere copiarlas? ¿O quiere una serie de relleno? ¿O quiere rellenar formato solamente? ¿O quiere rellenar sin formato? ¿O quiere hacer un relleno rápido? Cada uno de esos elementos son los que nosotros vamos a visualizar cuando estemos trabajando con este tipo de elementos de relleno. ¿Sí? No sé si se ha comprendido este, esta parte de la serie de relleno. Sí. Ya las habían utilizado. Ahora, tal vez con lo que hemos visto, me podrían contestar si ya las he utilizado. Sí. Sí. Muy bien. ¿La pregunta? Dígame. Es lo mismo como cuando usamos control. Ah, es lo que le mencionaba hace un momento. Por ejemplo, ese rellenado que estamos haciendo es un relleno de fórmulas. Sí, es un auto rellenado. Sí. Pero ahora vamos a verlo en series. Allá lo estábamos viendo en fórmulas o funciones. ¿Estamos? Entonces, los, las series o auto rellenados pueden ser así como lo vamos a ver acá o con fórmulas y funciones como lo hemos visto anteriormente cuando hacemos ese, ese procedimiento que dijo el compañero. ¿Sí? Pero sí, tienen que ver dentro de este mismo tema, tiene que ver ese, ese rellenado que vimos. ¿Sí? Ahora les tengo acá los tipos de relleno. ¿Sí? Eh, le tenía que poner rellenos de Excel porque si no van a pensar que estoy hablando de cocina y no es de cocina donde estamos hablando. Las series de relleno, vamos a hablar de, yo he escrito, no hay una, un tipo específico, pero yo puse ahí los que más se ocupan. Están las series de texto, están las series de número, están las series de fecha y están las series de texto o complementar que ahí entran las de las fórmulas y las funciones que mencionaba el compañero hace un momento. Y vean, acá tenemos, tenemos un ejemplo donde se está haciendo un rellenado y lo que se hizo es una copia de celdas. ¿Por qué? Porque al, al arrastrar el uno que estaba aquí en C3, aparece este cuadrito y le pregunta, bueno, ¿qué quiere hacer? Copiarlos o hacer una serie de relleno o rellenar formato. Ese formato podría ser si la celda tuviera negrita, cosiva, subrayado, etcétera. El rellenar sin, sin formato sería anular todos los formatos y solo presentar el dato que está en la celda. Y el rellenado rápido es si nunca lo he utilizado, vamos a, lo podríamos probar cuando estemos en la demostración. Y aquí tengo un ejemplo, miren. Sí, esto, este ya lo vamos a ver en la vista de ejemplo. Tenemos allá domingo, sí. Entonces, cuando yo arrastre, me voy a posicionar en el botoncito en la parte inferior derecha. Cuando la cruz o la flecha se convierte en una cruz oscura y arrastro, va a suceder esto que vemos acá. Miren, sí. Yo empiezo con domingo. Bueno, usted puede empezar con martes y la serie de rellenados se complementa. Pero vean, aquí está el cuadrito que les menciono. Ahí es donde Excel nos pregunta, bueno, ¿y qué tipo de relleno quiere hacer? Si solo copiarlo, si le doy copiar, el rellenado que haya hecho en ese momento, indistintamente lo haya hecho Excel, va a poner domingo en todas las celdas que están seleccionadas. Pero si le digo serie, ah, entonces no. Me va a poner eso que tengo en este momento acá en lo que sería la vista que ustedes están viendo en este momento. Que es esta, miren. Sí, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero ahí llegó hasta el 7, profe, si se hubiera seguido, ah, después de sábado que sigue, domingo otra vez. Entonces, domingo, lunes, martes, miércoles, y hubiera continuado la serie hasta donde yo me hubiera detenido con, con el, con el arrastre. No sé si se ha comprendido esta parte. Sí. Muy bien, veamos la vista de ejemplos. Tengo una vista de ejemplos por acá que están corriendo automáticamente. Sí, podrían ver ustedes la diferencia. ¿Qué pasa con el de la izquierda? ¿Quién me dice? ¿Se está comprendiendo lo que se está haciendo en esa, en esas, en esos dos mini GIF que tengo acá? Usted pone enero y arrastra, miren, y le aparece este cuadrito. Entonces, ahí usted puede seleccionar si lo que quería era copiar lo que está en esa celda o la, o hacer una serie de relleno, que es eso que está haciendo en este momento. Pone enero, vuelve a la celda y mire, arrastra. Eso es una serie de relleno. Lo mismo el de domingo, pongo domingo, sí, arrastro hasta donde yo quiera y me empieza a crear la serie de relleno. ¿Qué aplicaciones prácticas podría tener esto? A ver. ¿Alguien me podría decir? Correcto. ¿Verdad? Y esto es en la parte de texto. Fíjense. ¿Sí? Profe, y, pero solamente puedo llegar al doce o en el caso de los meses y en el otro, ¿puedo pasarme del siete en el caso de los días de la semana? Sí. Es que iba a depender de usted, ¿sí? Dependerá de qué es lo que usted está haciendo y qué, qué formato es en el que está trabajando. Estamos. Preguntas hasta acá, no sé si se ha comprendido. ¿Cómo le digo? Diga. Sí, funciona horizontalmente. Claro que sí. Sí. Buena pregunta. Sí funciona. Así como funciona vertical, va a funcionar horizontal. ¿Sí? Imagínense que estemos haciendo una, que es un calendario en formato horizontal, por ejemplo. Y usted va a estar domingo, lunes, martes, miércoles, y luego los números, uno, dos, ¿no? Entonces, hay formas, ¿sí? Allí en YouTube, quiero ver si lo tengo por acá, se lo puedo compartir. ¿Cómo hacer un calendario en Excel? Ustedes lo pueden buscar. Permítanme, quiero ver si lo tengo por acá. Se me pierde YouTube por ratos. Ah, aquí está. Bueno, sí, cuando ustedes entran y buscan hacer un calendario horizontal en Excel, por ejemplo. Ajá. Entonces, me sale un formato. Bueno, está bastante largo, la verdad. Ah, este es. Es de Elvis, Elvis Cortijo. Le voy a copiar el enlace para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes vean. O sea, podemos hacerlo de forma vertical o podemos hacerlo de forma horizontal en Excel, WhatsApp. Sí, lo podemos hacer desde esas dos formas, ¿sí? Por ahí les va el video, ¿sí? Espero lo logren ver. Y si alguien lo hace, siguiendo los pasos, me avisa, ¿verdad? Entonces, sí se puede. Podemos trabajar una serie vertical o una serie horizontal, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces con la demostración, ¿sí? En la demostración vamos a hacer algunas cosas prácticas, ¿verdad? Espero que usted abra su libro, un libro de Excel o el libro de Excel donde está trabajando los... ¿Hola? Abra su libro de Excel en este momento y podamos empezar a trabajar dentro de él. Voy a hacer cosas dentro de la demostración para que ustedes vean, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes lo pueden practicar para decir, uy, no, el profe está haciendo brujería. No, bueno, no hago brujería ni la practico. Entonces, me confirman si ven mi libro de Excel, por favor. Sí se ve. Muy bien. Entonces, vean, yo no tengo nada de novedoso, nada distinto en mi Excel, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña serie. Vamos a empezar con la serie de números. Yo voy a ir... No, de textos, perdón. Vamos a ir en orden. Vamos a ver las... Los cuatro tipos de ser posible. Vaya, por ejemplo, yo tengo unas... Lo que... Lo del domingo que vimos, ¿verdad? Entonces, yo voy a escribir domingo. Miren, ¿sí? Entonces, escribo domingo, le doy enter y regreso. Cuando yo le doy clic acá, miren. Vean que la cruz es una cruz gruesa con blanco de relleno. Pero si me posiciono en esta parte de acá, la cruz se vuelve como más delgada y toda de color negro. Eso me indica que estoy en un lugar clave dentro de la celda, ¿sí? Le voy a dar un clic. Y allá abajo, si ustedes logran ver en la parte inferior de Excel, dice, Arrastre hacia afuera para extender o rellenar o hacia adentro para borrar. Para adentro es hacia arriba. Mira, borré. ¿Se fijaron? Pero si yo arrastro, eso es hacia adentro. Pero si yo lo extiendo, vean. Vean que le va apareciendo una etiquetita al arrastre. ¿Ya se fijaron? Bueno, si yo suelto ahí, llega hasta sábado. Pero yo puedo seguir y crear series hasta sábado, miren. Y llevan ese orden lógico, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y es una serie. Pero vean acá, acá aparece este cuadrito, vean. Ese cuadrito se llama opciones de relleno. Entonces, si yo me posiciono ahí y le doy clic a la flechita, me pregunta, ¿qué quiere hacer? A ver, yo entendí, eso es lo que tenemos que interpretar ahí. Yo entendí que era una serie de relleno. Por eso tiene marcada serie de relleno. ¿Pero qué quiere usted? Ah, yo quería copiarlo. Le doy copiar y mire lo que sucede. Ah, no, perdón, no era una copia. ¿Sí? Era una serie de relleno. Mira. ¿Sí? Estamos. Ahora, ese mismo domingo, sí, me lo voy a copiar por acá, pero vean lo que voy a hacer. Le voy a aplicar negrita, centrado, cursivas. Le voy a poner tamaño de letra 16. Y le voy a poner un tipo de letra que es Banscript. ¿Sí? Vean, totalmente distinta a esta. Esta es Calibri, tamaño 11. Ese es como el texto estándar o el, o las opciones estándar para un texto en Excel. Pero en este tiene Banscript. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo mismo, miren. Voy a arrastrar. ¿Sí? Vean, Excel me arrastra, al acelerar el arrastre. Él sigue la serie de relleno. Pero si yo le digo, miren, no quiero serie de relleno. Quiero copiar. Me lo copia. Pero ahora bien, rellenar formato solo. ¿Qué es esto? Le doy un clic, miren. Y todas las celdas quedan vacías, a excepción de la primera que tiene todo el formato. ¿Y qué pasa con las celdas que estaban seleccionadas? ¿Quién me dice qué pasó ahí? Cuando usted escriba, le va a dar el mismo formato que la primera. Exacto, excelente, Karen. O sea, que si yo escribo cualquier otra cosa que no sea de la serie de relleno, por ejemplo, hoy, miren, mañana, este, ayer, océano, me respeta el formato de la celda que yo inicié. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando le doy esto. ¿Sí? Vean. Cuando le doy el formato, rellenar formato solo. Ahora, y si le digo rellenar sin formato, vean. Solo el primero mantiene el formato original y el resto pierde todas las características que le aplique. Miren, el primero que tiene, Banscript 16, centrado, negrita, conciencia y subrayado. Y las demás que tienen, Calibrí 11, sin negrita, ni conciencia y subrayado y sin centrar y tamaño 11. ¿Sí? Entonces, ahí usted cuando vaya, cuando esté trabajando, usted va a ir verificando en qué forma me pueden servir estos tipos de relleno. ¿Sí? Estamos. Veamos otro. Sí, tenemos acá rellenar días. Vean. Así normal y con el mismo formato. ¿Sí? ¿Sí? Y ese sería uno. Ahora. Vamos a ver que hemos perdido el rellenado acá. Vamos a volver a hacer. Vamos ahora otra vez acá y le damos rellenar con días laborales de la semana. Miren, no sé si a ustedes les va a parecer esto, pero esto es algo interesante. Miren. Después de domingo va lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Después de viernes se salta hasta el, hasta el inicio de la semana laboral. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Miren. ¿Sí? Rellenado rápido. Se ha comprobado que todos los datos ajustan la selección y no se ha observado ningún patrón. Vamos a ver. Como no estoy recibiendo ningún patrón, no puedo hacer el rellenado rápido. Vamos a ver. Vamos a investigar después qué es ese formato de rellenado rápido. ¿Sí? Pero vean, ya tengo ahí otro rellenado. Vaya. Profe, pero eso es vertical. ¿Se puede horizontal? Veamos. Mira. Sí se puede. ¿Vean? Sí. ¿Estamos? Sí se puede. Va. Eso es con los días de la semana. Vamos con otro. Enero. Si yo pongo enero y arrastro, miren. Aquí. ¿Vean? Sí. Lo mismo para acá. Miren. O sea, se puede vertical y horizontalmente. ¿Ok? También puedo hacerlo. Ese es el nombre completo de los meses, pero yo puedo hacer un patrón también. También con N y con fe. Pero aquí necesito de un segundo elemento. Miren. Porque si yo le doy acá, vamos a ver si funciona así. Creo que. Ah, sí funciona. Ya lo tenía calibrado así. Miren. Sí. Y también del otro lado. Miren. Miren. Sí. Preguntas. Con los, con la parte de texto. ¿Se ha comprendido? Sí, profe, entendí. Ok, gracias, Reina. ¿Los demás? Sí, sí, entendí. Sí, maestro, se comprende. Esto ya ustedes ya lo habían utilizado. ¿Quién me podría dar alguna idea de cómo lo habían utilizado ustedes? ¿Alguien por acá que ya lo hubiera utilizado? Eh, yo, maestro, para rellenar, digamos, una serie de números o de letras que se repiten o, o este, encabezados que se repiten. Esto, ajá, gracias, Karen. Esto también puedes, voy a bajar acá. Miren. Vamos con la, esto era con texto. Ahora con un número. Yo si pongo un uno, miren. Y arrastro el uno. Excel entiende que es una, un copiado. Pero yo bien le puedo dar clic acá y decirle que es una serie de relleno. Miren. ¿Ven? Se alcanza a ver. Igual, esto vertical, igual horizontal. Miren. ¿Ven? Serie de relleno. Miren. Sí. Ok. Imagínense que yo parto desde el 2. Miren. Ahora, la serie de relleno aquí, ¿cómo sería? Miren. Empezar desde el, desde el 3 y aquí, desde el 2, perdón. Y aquí. Desde el, desde el 3 al 4, miren. Ahora bien, pero si, esto es patrones de uno en uno. ¿Sí? Si yo necesito un patrón de uno, de dos en dos, por ejemplo. Voy a ponerlo así, dos y luego cuatro. Con este patrón que he creado acá, selecciono ambos y vean lo que sucede acá. Miren. El patrón ya, ya no es de uno en uno, sino que de dos en dos. Y así sucesivamente, tres, seis, miren. Ay, permítame. Miren. ¿Sí? ¿Puedo seguir repitiendo el mismo patrón? Ajá. Correcto, Ronald. También con fecha. Todavía no he llegado a la fecha, pero sí. También se puede con fechas. Ahora bien, esto era con los números. ¿Sí? Estamos. Yo también puedo crear como lo que hacía con los códigos. ¿Se recuerdan? Código del empleado. ¿Se recuerdan? Yo ponía, por ejemplo, que era fábrica, fábrica cero uno y luego le decía cien. El primer, el empleado es el cien. ¿Sí? Entonces yo puedo, vean, hacer una serie de relleno. ¿Sí? Eso me ayudaría a mí a complementar una nómina de pago, por ejemplo. ¿Sí? Con las fechas, como decía el compañero. Vaya, yo voy a poner una fecha. Voy a poner la fecha. El primero, del primero, del dos mil. ¿Sí? Ahí está. Miren. Si yo arrastro, vean, el número que va incrementando es el del día. Día. Ah, entonces yo aquí podría tener, vean, hasta el veinte. Miren. Por ejemplo. ¿Sí? Pero si vengo yo y le digo el primero del uno del dos mil uno y luego le digo en el primero de febrero del dos mil uno y hago este patrón, ¿Quién va a ir incrementando? Va a incrementar el mes, no el día. Miren, el día se mantiene con uno, mientras que ya se mantiene con el, perdón, y los años también se mantienen, a excepción de cuando ya nos pasamos del doce, miren. ¿Sí? Ya cambia el año. Pero ¿Quién está cambiando aquí los meses? Uno, dos, tres, hasta el doce. Uno, dos, tres, hasta el ocho. Miren. O sea que puedo hacer series con fechas, como decía el compañero por ahí, ¿Verdad? Sí lo podemos hacer. ¿Ok? Preguntas. También puedo hacer patrones. Por ejemplo, yo tengo A, B y C. ¿Sí? Yo puedo crear patrones consecutivos. Miren. ¿Sí? A, B, C, A, B, C, A, B, C. ¿Sí? También creo que se puede, si no me recuerdo, con los números. Ah, en este caso, quiero ver. Me lo hizo correlativo. Ah, no, no funciona en el patrón. Ah, para hacerlo, creo que tendría que volver a poner uno, dos, tres. ¿Quiero ver? Veamos. Es otra cosa. Veamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Creo que lo está reduciendo. Este patrón creo que no funciona con los números de cinco. Letras con números A1. Sí. Vean. Miren. Sí. Podemos hacer esa serie de elementos. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? Este, en el formato ahí de la fecha para que solo cambiara el mes. Tengo que colocar, vaya, si solo, si solo quiero que vaya incrementando el día, solo pongo una fecha. Pero si, si quiero que incremente el mes, tengo que poner, por ejemplo, uno del uno del dos mil, uno del dos del dos mil uno. Aquí era dos mil uno también. Entonces, este patrón, lo que le va a decir a Excel, es de que el mes es el que va a ir aumentando. ¿Sí? No sé si respondía a su pregunta, Salvin. Ok. Muy bien. Rápidamente, miren, vamos a hacer una pequeña tabla. ¿Me ayudan, por favor, para que ustedes puedan ver? O sea, yo me podría bien tardar. Mirense que voy a hacer una tabla. Voy a agregar aquí un extra, una hoja. Y voy a poner ventas del día. En el caso del abecedario, yo le puse A, B y lo que me tiró fue A, B, A, B. Correcto. Fíjense que para el abecedario, les quiero comentar lo siguiente. Cuando alguien me preguntó, bueno, profe, ¿y el abecedario se puede? Excel no lo, no permite, ¿sí? Sería de esta manera, miren, rellenar. Sí. Es, sería de esta manera, miren, para poder este rellenar. O autocompletar, mejor dicho. Con el alfabeto, necesitamos una función. O sea, yo, cualquiera diría, bueno, y ahí, este, ¿cómo, cómo sería? Bueno, sería de esta manera. Miren, igual vamos a usar la función carácter. Y le vamos a poner un número, que es el 65, 2.65. Permítanme. Quiero ver si lo copié bien. Permítanme. Ay, se me perdió. ¿Dónde está? Sí, tendría que ser carácter. 65. 65. Permítanme. Ay, aquí está, aquí está. Vamos a ver, voy a, creo que, si es que está ahí. Para la mayúscula vamos a poner, sí vamos a usar carácter, pero vamos a poner aquí una función que se llama fila. ¿Sí? Bien, y cerramos paréntesis, luego le ponemos un signo más y ponemos un código. El código es la A, entre comillas. Así, miren, menos uno. En teoría me tendría que haber tirado la A, es raro. Estoy teniendo problemas. Eh, quiero ver. Quiero ver. Veamos. Aquí me está poniendo los signos, pero qué raro me tendría que haber puesto el alfabeto. Veamos. Aquí es A menos uno. Ok. Permítanme. Tendría que ser. No, no funcionó. Me está, es que aquí me está dando los caracteres ASCII. ¿Sí? Me está dando los caracteres ASCII. Pero si es esta, fíjense. Pero, espérenme. Ah, ya, 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 ya entendí. Ya entendí qué fue lo que pasó. Este no me aparece aquí. Lo voy a poner acá. Miren. Ya me había, ya me había. Después de la fila, no, no, no. No, si así es. ¿Sí? Es que aquí está el cerrado del paréntesis de este, el cerrado del paréntesis. Y este cierra aquí. Vaya, no, lo que está pasando es de que se basa en, en, en base a la fila en donde está. Por ejemplo, ahorita está en la uno, es A. Si arrastro, miren, la va colocando. Pero ya cuando me paso de la, del, del veintiséis, empieza con los caracteres ASCII del, del, el, como se llama, de la computadora. Y en el treinta y tres en adelante empieza el otro. Miren. Vean. T. Hasta Z. Miren. Vean. Entonces voy a borrar eso de acá. Vean lo que sucede si yo muevo esto para arriba, para que quede a la par o por debajo. Miren. Sí, porque está ocupando la fila en donde está. Por eso se le ha puesto esto acá. Sí. Estamos. Pero funciona. Pero para hacerlo, como les digo, tenemos que hacer uso de esta función. Y solamente va a funcionar de la A a la Z si empezamos en la fila uno. Miren. Sí. Les voy a averiguar. Yo, yo había encontrado otro método para hacerlo, pero no sé por qué no me parece. Ajá. Porque empieza desde el sesenta y cinco. Ajá. El sesenta y cinco en adelante es el A mayúscula hasta el noventa. Y luego del noventa y siete al ciento veintidós es la minúscula. O sea, si yo escribo alt y pongo sesenta y cinco, me pone la A. Y si yo le pongo al noventa y tres. No, era. Noventa y seis. Creo que era. La, el noventa y siete es la minúscula, miren. Sí. Entonces, es que nos está poniendo el, los caracteres ASCII. Si alguien quiere profundizar con los caracteres ASCII, puede buscarlos. Escribe así, miren. O códigos ASCII, ¿sí? Son los que, los patrones que conoce toda la computadora. Alt más. Por ejemplo, cuando usted le da alt más sesenta y cuatro, le da el arroba, ¿sí? Y al sesenta y cinco le da la A mayúscula, miren. ¿Sí? ¿Preguntas? Reina, ahí quedamos con usted con lo del alfabeto, ¿eh? ¿Sí? Bueno, perfecto. Gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, por acá les tengo lo que es la práctica. Ahí ustedes, este, van a hacer las series de relleno que aparecen ahí. Y no les digo, no les dejo mucho para que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Y solamente para terminar estos cinco minutitos que nos quedan, antes del cierre, voy a hacer lo que les mencionaba. Voy a crear una nómina, nombre, correlativo. Voy a poner primero, luego código. Nombres, apellidos, ¿verdad? Eh, enero, febrero, digamos que tienen, quieren que el empleado, ¿verdad? Muestre las ventas de todo el año, ¿sí? Le van a sacar las ventas de todo el año. Entonces, miren, yo puedo poner uno acá y son cincuenta empleados, miren. Vamos por acá, serie de relleno, miren. Me pasé, borro uno, miren, ¿sí? Vamos a crear los códigos. Ah, es del, del, eh, equipo uno del cien, él es el cero uno, miren. Venimos y podemos hacer control, doble clic y miren. También me sirve para rellenar, miren. Voy a dejar los nombres, enero, miren. Me lo voy a traer hasta diciembre, miren. Ok. Aquí le voy a poner ventas total, miren. Sí. Vean. Y ya tengo por aquí, corrijo, cambio. Aquí vamos a poner un patrón. Porque necesito. Verdad. Voy a poner un patrón hacia abajo. Verdad de mis, esos son todos mis empleados, miren. Entonces, vamos a colocar acá, eh, quiero ver. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Hay una función. Sí. Eh, que se ocupa en Excel, que se llama aleatorio. Sí. Y entonces podemos nosotros colocar, por ejemplo, igual aleatorio entre. Y le voy a poner entre mil quinientos y seis mil. Sí. Y me va a poner una. Ay, no, punto y coma. Sí. Y me va a poner una cantidad, miren. Entonces, yo esto lo voy a. Vean. Lo voy a rellenar aquí. Y también lo voy a rellenar para acá. Sí. Bueno, por si alguien no sabía. Verdad. Vamos a corregir. Bueno, vamos a corregir acá. Solo que hay un detalle acá con, con la aleatoriedad. Y en algunos casos se pueden cambiar, ¿sí? Permítanme. Muy bien. Entonces, vamos a ordenar esto, vean. Bueno, le voy a aplicar de una sola vez, que es, eh, que es dinero, ¿verdad? Vamos a aplicarle contabilidad. Y le vamos a dar ya el tamaño, nueve ochenta y seis a todo. Seleccionamos y le damos nueve ochenta y seis para que podamos hacer ahí, miren. Y vean cómo hice una tabla tan, que, que me hubiera causado, ¿qué? Una dislexia ahí. Y terminemos con el subtotal, miren. Vamos a darle, eh, subtotal. Le voy a agregar esta nueva función. La van a ver más adelante. Luego le tengo que decir el tipo de, de, de función que va a ocupar. En este caso va a ser suma. Por eso le pongo el nueve y luego le pongo un punto y coma y hago la referencia, ¿sí? Desde enero hasta noviembre, hasta diciembre. Cierro. Y le doy enter, miren. Y me da el total, miren qué bonito. Y le doy doble clic y miren qué bonito. ¿Sí? Ahora convierto todo esto en una tabla inteligente, miren. Le decimos que sí y ya listo, miren. Y ya tenemos todo nuestra tabla hecha. Aquí me va a hacer falta el total, el porcentaje de venta que hicieron los empleados. Vean que es cómo estoy haciendo la tabla, ¿verdad? Entonces aquí solo pongo igual el sueldo y le voy a poner. Ah, perdón. Aquí me falta algo al final. En diseño. Aquí en diseño, miren. Me vengo y le doy fila de totales. Miren. Le doy aplicar y se agrega la fila de totales. Le vamos a dar aquí suma y le vamos a dar aquí también suma. Solamente que aquí ya no es dinero. Aquí va a ser porcentaje, miren. ¿Sí? Entonces vengo yo y hoy sí. Igual. Este. Entre. Entre este valor. Todavía no lo he obtenido. Y le doy enter, miren. Ahorita me da error porque no le he puesto. No lo hemos sumado. Veamos por qué no me está dando la suma. A ver. Ventas total. Dice 109. Veamos. Sí, 109. Ajá. Sí. Y qué raro. Pero me debería estar dando un total ya. Sí. Veamos. Si ustedes se fijan, cuando yo aplico, todos los valores cambian. Ya se fijaron. Por eso es. Esa función aleatoria. Este. Bien rara. La verdad. O sea, le autosuma. Vamos a ver si funciona. No se puede no estar. No está funcionando. O sea. No. No. Qué raro. No sé por qué no me está funcionando ahorita, pero bueno. De modo. Les quería enseñar algo acá con el porcentaje, pero lamentablemente no sé por qué no funciona. Sí. Pero es porque estamos. ¿Cómo le, cómo le hizo para, para digitar, cómo digitó el, el cuatro mil doscientos diecinueve y luego? No, no, no. Acá lo que puse es esta función. Miren. En todas las celdas está esta función. Sí. Entonces esta función lo que hace es que me pone, me pone un número cualquiera entre, entre quince mil, entre mil quinientos y seis mil. Sí. Sí. Pero como es aleatoria, cada vez que yo me muevo, mira, se tienden a cambiar algunas cosas de acá. Qué raro, la verdad. No me, no me, no me esperaba esto. Entonces vamos a ver. Igual suma. Voy a sumar este valor hasta acá. Vamos a ver si, si me funciona. Ah, hoy sí, miren. Entonces hoy sí le voy a poner el porcentaje. Y sería esto entre, entre esto. Sí. Y me devuelve este valor. Qué raro. Para todo lo demás. Ah, aquí. Ah, muy bien. Entonces esto lo que vamos a hacer es pasarlo a porcentaje. Miren. Y aquí nos tendría que dar una, un uno. Porque es el cien por ciento. Sí. Lo que les quería enseñar es que con formato condicional, miren, vamos a hacer esto por acá. Con formato condicional, yo le puedo poner aquí, voy a seleccionarlo, sí. Y aquí en formato condicional están barras de datos o escala de colores. Entonces yo puedo seleccionar aquí, miren, y si le doy barra de colores, por ejemplo, este color rojo, amarillo y verde. Hacen esto, miren, y ya me dice quiénes están, los que están de color rojo porque van punteando bien y los que están de color, quiero ver, los de color más verde claro porque van punteando menos, sí. Pero es lo que les quería enseñar ahí para que ustedes vean. Bueno, se los voy a mandar para que ustedes lo practiquen, ¿verdad? Y pues bueno, pues puedan practicar ahí, ¿verdad? Con lo de la demostración. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Eso sería todo por el día de hoy. Solamente voy a tomar la captura. Así que activen su cámara, por favor. Y sonrían, sonrían para la cámara, ¿ok? Voy a tomar captura en tres, dos, uno, sonrían. Ahí estamos, muy bien. Así que esto ha sido todo por hoy, chicos. Los espero el próximo lunes. Así que bendiciones para todos y un excelente fin de semana. Nos vemos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.